¡Hey! ¡Hey! ¡En vivo por la pantalla del 13! ¡Miren qué público tan bueno que tenemos hoy día! ¡Aplausos para este público, Lid! ¡Bravo! ¡Toma el barco de la barcolombiano a la Vale, que parecían en pantalla ahí! Por aquí la Ceci, Felipe, Vidal, gracias por venir a ver ahí. ¡Hola, Felipe! ¿Cómo están todos bien? ¡Gracias! ¡Qué! ¡Pero un momento! ¡Parenta cuestión! Es día viernes y Pamela Díaz debería estar aquí. ¿Y dónde está? Como digo yo, de peto y patas. Aquí está la... ¿Saben dónde está la niña? ¿Dónde se atrasó? Y no sola, miren la imagen. Vengo caminando tranquilamente por el río y... Mira quién me encuentra por aquí. ¡Qué casualidad, eh! Las casualidades de la vida. La mismísima fiera. ¿Qué? ¿Cómo está la mitad? ¡No, no! ¿Cómo está? Mira, Gaby. No, 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 no. Ayer lo hablamos. ¿Quién fue a hacer? Está en Brasil sanándose. Ese era el retiro espiritual. Sí, fue con los mosques. Se fue... Pero yo quiero invitar ese saludo, fíjate. Le encontré hermanables. ¡Hagámonos! ¡Hagámonos! Eso es un koala. Sí. El tema que quiere hacer koala con Fabio era contigo. Mira, ahí está. Mira, 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 mira. Fabio me escribió, me mandó un video personal. Ah, sí. Y de ahí se lo muestro. La pame me muestra. ¿Y ustedes piensan que tenemos solo ese video? Menos mal que lo muestran de espalda. No, no, no. Menos mal que lo muestran de espalda. Hay más de Pamela Díaz. Mira, mira, está en la playa. Mira. A ver. No, la encuentro prohibida. Y nosotros aquí, abrigando. ¿Viste? La encuentro. La chaqueta, Ceci ahí tomándote. No, yo creo que no se puede seguir el programa después de ver. No, después de eso no. A mí no me gusta. Es la primera vez que lo hace. Ahora, pregunta, ¿cómo se teletransportó a Brasil? Si ayer estaba... ¿Ya fue anoche? Está rápido, ¿ah? ¿Se fue anoche? Con tres horitas nomás. Ah, bueno. ¿Tiene jet privado? No, no, no. ¿Tiene todavía no? Pero déjeme decirle que el lunes Pamela va a tener que dar muchas explicaciones en este programa. Bueno. Explicaciones que partieron muy temprano. Muy bien, pero antes, Cecilia, lo saludamos a ellos, ¿no? A las marcas que hacen posible que estén matando. ¡Eso! Hay que decirlo. Es presentado por... No seas pavo. Elige papel higiénico Swann. Zapping, creando la televisión del futuro. Conoce el nuevo Cheritigo 2 Pro Max. La verdad del gas, del Lipi Gas. Prueba Nutsnack Bar Protein. Todo ITES en 10 cuotas sin interés. Y... Entel. 60 años contigo en todas. Por supuesto hay que decirlo, ya comienza. Música, aquí cambia la música, cambia el ambiente, porque comienza el diario de Katy Barriga, donde estamos todos involucrados. Habló de los medios de comunicación, Cecilia Gutiérrez, Matinales, Calila, Mojojo. Programas de Pará. Porque se han dado cuenta que siempre que pasa algo, nosotros somos los culpables de todos los males. La prensa, la prensa, la prensa es la culpable de todos los males, de los políticos, de los famosos, de los chicos reality, de todos los que tienen un problema. Igual, siempre hay un famoso en un ataque, un atado aunque sea político, siempre. Bueno, el chispa, hoy día hemos visto un poco más. Hoy día apareció, sí. Bueno, sí. Vamos a hablar también del caso Hermosilla. Dale nomás. Dale nomás, dale con todos, Cecilia. Pero hoy día es turno de Katy Barriga, ayer lo adelantó, terminamos el programa con una Katy Barriga aburría. Me aburrí, dijo, me cansé y voy a contar todo lo que he vivido en estos años. ¿Y partió tan rápido? ¿Se aburrió tan rápido o partió tan rápido? No, partió tan rápido con los diarios de Katy. Sí, pues ella lo prometió en sus redes sociales, se debe a su gente. Sí, a su público. A su público, que fue la que le eligió además. De hecho, gran parte de las historias que ha compartido tienen que ver con mensajes que le ha mandado la gente para agradecerle su gestión en la municipalidad de Mayfue. Ya, pero espérate, pero ¿no estaba ayer vestida con colores de amor y paz? ¿Te equivocaste? Sí, no, no, pero lo que le importe es que acá cortocircuito no tiene nada que ver con el vestuario. La foto del arcángel. Imagínate. San Espedito, San Espedito. ¿Dónde está el centro aquí? Pero miren. Partamos analizando. A ver, analicemos. Y escuchemos la primera parte. Ya. Solamente. De alguna manera creo que todos han sido testigos del aprovechamiento de algunas personas en medios de comunicación de distintas áreas. Estamos hablando desde los matinales hasta la farándula. Creo que una cosa es ser desinformado, porque en esto no es llegar y opinar. Y otra cosa es tener una intención en comunicar y en dañar. Y es por eso que de alguna manera voy a ir comentando, publicando cosas. Yo siempre he compartido con ustedes lo que ha sido para mí el poder sobrellevar esta situación. Que también no es nada de fácil. Yo diariamente contesto muchos mensajes de muchas personas que están viviendo situaciones difíciles en distintas, en distintos ámbitos. Y que finalmente uno tiene que mentalizarse de manera positiva para salir bien. Sobre todo cuando hay injusticias. Sobre todo cuando vives procesos. Bueno, es más, sí es verdad. Ella está con el resto de domiciliario. Se revisan de nuevo la medida del 13. Pero Cecilia, ella dice que contestan los mensajes. Es verdad. Es verdad. Yo he sabido de varias personas que han escrito y ella contesta los mensajes de Instagram. Por lo menos. A pesar de que lo tiene privado, tiene casi un millón de seguidores. Y contesta los mensajes de la gente. Los lee. Está como al tanto y muy conectada con la gente de su red. Pero no tiene nada más que hacer tampoco, ¿no? Sí. Pero bueno, pero si está encerrado. Menesteres de la casa. Ah, bueno, bueno. No desmerezcamos el trabajo de una dueña de casa porque hay alta pega. Oye, pero le cambia el tono de voz, sí. Porque antes de que empezó la ida al juzgado, que era por Zoom, esta cosa a las 9 de la mañana, tenía un tono de voz angelical, vestía igual. Ahora se aburrió. Se cabrió. Sí, mira, era un tono de voz demasiado fuerte, desafiante y victimización. Pero un momento colombiano, porque tenemos más. A ver. El diario de Katy, segunda parte. Tan complicado y sobre todo en el caso mío, que es público. Entonces, claro, ellas entienden que siempre, para motivarte, tú decís, siempre va a haber alguien que viva cosas más difíciles que uno. Pero la diferencia está cuando esas situaciones son generadas por otras personas de manera intencional y recurrente en el tiempo. Yo creo que finalmente cuando es lo que ha pasado, es lo que he tratado de comunicar a grandes rasgos, cuando después de tres años de investigación no existen, cierto, antecedentes que comprueben los delitos que se están imputando. Delitos, porque los están imputando como delitos. Finalmente, y cómo esto ha llegado tan lejos que me tenga en esta situación y en una cautelar. La segunda parte. Felicidad. Katy Barriga debería agradecer que ella no es alcaldesa, porque si no estaría presa. En ejercicio. Estaría con prisión preventiva. Como Javos. No en la Capitán Llaver, porque en la Capitán Llaver pueden haber solo hombres. Ah, pero... No, claro. Pero igual hubo... Harán un camarote, una camacuja. Están haciendo movimientos de pieza para ver dónde podría entrar eventualmente. Su camacuja. Claro. El tema es que entonces ella debería agradecer primero que gracias a que no es alcaldesa y que es tutora de uno de sus hijos, está con arresto domiciliario. ¿Ok? Eso es lo primero. Y lo segundo, que lamentablemente ella toma un camino que creo yo no es el correcto para una exautoridad, porque ella no enfrenta a los medios. Ella no va entre vindas. Ella utiliza a su abogado para interrumpir, por ejemplo, el otro día en un matinal, que irrumpe el abogado, y todo lo toma como un ataque. Ella tiene que entender que es una figura conocida, slash pública, porque por algo llegó a ser alcaldesa. Entonces ella lo que hace, creo yo, equivocadamente, es victimizarse, como decía. Pero cuando estaba en ejercicio era exactamente igual. Por supuesto. O sea, no es producto de las circunstancias, no es producto de lo que está viviendo. Mantiene un patrón de comportamiento. Siempre hizo lo mismo. Antes lo hacía a través de su encargado de prensa, o encargada de prensa, porque trabajaba con una niña en esa época. Uno hablaba de ella en los paneles y empezaba a recibir una cantidad de mensajes. Y en un tono, sí, amenazante, duro, de por qué estabas hablando y que ustedes no saben nada. O sea, siempre ha utilizado ese artilugio para, un poco a la defensiva. Pero por qué no decir, ya, ustedes no saben nada. Lo que tienen que saber es esto. Porque hoy día ella forma parte del mundo de la política, que puede estar en un matinal, y en el mundo de la farándula, que puede estar en este programa. Entonces, ¿por qué ella hoy día dice, yo no entiendo con qué se siente atacada? ¿Con la información que entrega la fiscalía? Porque los medios informan lo que se está... Ya, pero es un ataque, una información. Pero ella lo toma así porque quienes lo presentan, pareciera ser... Uno se desprende a las palabras que ella dice. Solo es una victimización y es un ataque permanente hacia su persona. Y ella no se da cuenta que está siendo investigada por unos delitos bastante complejos. Katy Barriga, parte 3. ¡Quiero! Un querido diario. Privada de mi libertad, finalmente. Yo estoy privada de mi libertad. Sea que estuviese en una pieza o que estuviese en un área verde más amplia, estoy privada de libertad. Y eso no solamente repercute en mi persona. Yo soy mamá de tres hijos. Tengo una familia. Tengo mamá. Tengo hermanos. Y que además yo, lamentablemente, a mi papá cuando falleció el año... Justo en uno de los últimos años que fui alcaldesa y alcanzó con el dolor de una enfermedad y el dolor de su alma a ver todas las injurias y calumnias que presentaba, de alguna manera, el actual alcalde. Cuando yo hablo de la irresponsabilidad de ser líder de opinión y de la falta de rigurosidad en las consecuencias que tienen, porque no tienen ninguna consecuencia... Y ahí está la tercera parte de lo que dice Cati Barriga, colombiano, estaba ya anotando. Sí, lo que pasa es que quiero saber por qué... Lo que yo entiendo, y lo que la gente también en sus casas entiende cuando ven estos videos de ella, es que no le están reconociendo todo lo bueno que hizo. Que ella es como pariente al padre Hurtado. Sí. Con plata del Estado. Pero ¿por qué no reconocerle lo bueno? A ver, ¿quién fue lo bueno? Pero sí, pero en el mundo es... Tú me atacas porque yo fui tan buena, tan buena, ¿por qué no ves lo bueno que hago? Porque desde el primer minuto, cuando Cati Barriga llega a ser alcaldesa... Cati Barriga, Hurtado, recuerda. Ella, y de hecho una de las aristas de la investigación, es que hizo todo para finalmente rendir culto a su persona. Claro. Ella, desde el minuto uno, de alguna manera, el municipio de Maipú lo transformó hacia ella. Claro. Por lo tanto, como decía la César, hay un patrón de comportamiento en el clínico. Y con fines políticos, en el fondo. Absolutamente. Porque lo que ella quería era potenciar su carrera como una posible presidenciable. En el fondo, lo que no está en discusión es que ella haya agarrado la plata y se la haya guardado el bolsillo y se la llevó para la casa. Eso no aparece en ninguna parte de la investigación. Nadie dice, ella, hay un enriquecimiento ilícito, ella se construyó casa. No. Lo que dicen es, ella ocupó plata, que es del municipio, que no es de ella, para enaltecer su imagen, agrandar su imagen, potenciarla como una posible, incluso figura presidencial. Pero hablando de la imagen, no hay como un antes y un después cuando sale la encuesta presidencial y de repente empezó, ella misma empieza a dar material como el que vamos a ver ahora. Mírenlo, por favor, para que todos hablemos en ese minuto. Y no para esto, mire. Mírenlo, por favor, para que todos hablemos en ese minuto. No, ella lo reconoce. Miren el señor con el cabrito, echa para atrás. Con una cabra. Ay, estamos amarreando a un cabro. Entonces, ¿qué así después de esto? ¿Cerrar la puerta por fuera? Bueno, meo, saballos, sí. ¿Serán plásticos? No, no, no. No, están cosechando. ¿Cuál es, según tú, cuál es el objetivo, Ceci? Yo no lo logro entender. Yo, yo sé, es competir con Bacardi, digas. No, 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 no logro entender los videos de la casa. Y porque salen del mazorcal. Así como vimos esto, vimos unos de Halloween, de las princesas, patinando sobre hielo. En plena pandemia, recuerda que estábamos en el momento más alquido de la pandemia, y ella hacía videos con los grupos de... Mira, varios zapallos. Con los equipos de salud, hacía también virales. No entiendo. Pero, ¿por qué? Yo no lo había visto. Hay cosas que superan a mí. No, porque el señor de la cabra me tiene nervioso con la cabra. A mí también, pobre. Pero, Felipe, ella quiere como cercanía. Menos mal que no agarraron a la yegua. ¿Dónde está Julieta? Todavía no aparece la yegua. Mira, ahí salió, mira ahí, espérame. ¿Qué es? ¿Es para cercanía con la audiencia? ¿La de Choclo? Por supuesto, es... Perdón lo que voy a decir. No, dígalo, dígalo, dígalo. Es literalmente parecer una chacra, pero es chacrear la política. Sí, 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 literal. Es llevar la política... Está bien, la política nace de la base del ciudadano, pero es al revés. Ella, en vez de enaltecerlo... ¿Pero qué? ¿Pero entender su meta? Hoy que lo estamos pasando bien, cercanía, amabilidad. ¿O que cada uno haga su huerta? Colorido, alegría. Es un mensaje positivo. Voy a ser abogado del diablo. Ya, ya, ya. Ahora es el colombiano. Variante del Dalai Lama. Estamos todos... Espérate, no. Voy a estar ahora de barriga, hurtado, lama. Todos con mascarilla, todos encerrados, todos zoom y la cuestión se caía y toda la cuestión. ¿Se acuerdan? Ya. Estará tratando de dar un bálsamo de alegría y tranquilidad al ciudadano. Sí. No, no, pero es que... Sí, ¿por qué? A ver, hagamos una cosa. Tengo entendido que el señor de la cabra quiere dar declaración. Oye, ayer me mandaron la foto de la persona que le regaló la yegua. La yegua, no. Pare, pare, pare. Hagámosle el programa juntos. Mande mensaje, mande WhatsApp, pausa. ¡Biernes, eh! Agradecer, por supuesto, por su sintonía y le voy a decir algo de inmediato. Hoy Pamela Díaz no está, perdón. Pamela Díaz. Qué raro, ¿ah? Qué raro, ¿ah? Bueno, ¿saben por qué? Todo lo que interesa a la Pamela en ITES lo compra en tres cuotas sin interés. Así es. Seguimos con las diez cuotas sin interés. Todo ITES y todas las marcas usando tu tarjeta ITES. Aprovecha y llévate todo lo que te gusta con la cuota más conveniente. Porque en ITES hay de todo para todos, por supuesto. Bueno, y aparte veamos tele, entonces agarramos el polvo de tele. Quiero presentarles a este oficiador que es maravilloso, que es Zapping, que es una plataforma de televisión en vivo por internet. Hoy probablemente nos están viendo estos millones de personas por Zapping. Tú también puedes cortar el cable, chao, y cambiarte a Zapping. Crea tu cuenta, zapping.com y descarga la aplicación. En menos de cinco minutos va a estar viendo tele con esta nueva tecnología. Zapping con nosotros. Grátelé. Bravo. Bravo. Muy bien. ¿Qué me querías decir? Buenísimo. Bueno, ¿sabes qué? Además de que no venga la Pamela los viernes. Oh, ya te enojaste. Es una lata tener que estar todo el día en el canal y no tener un snack que me llene por un buen marco. Viste, horrible. Andan picoteando todo el día puras de cero. Pero yo encontré la mejor manera de romper con eso, Nachito. Rompe el ciclo del azúcar con Not Snack Bar Protein y sus 16 gramos de proteína. ¿En serio? Espérate, ¿cómo es eso, Ceci? Sí, pues. Esta es una barrita hecha para dejarte satisfecho con energía todo el día. Si esto es lo que buscas, pruébala ahora. ¡Qué rico! Yo tengo una de limón. Esta me la guardo que es de peanut butter. ¡Qué quicito! Muy bien. Butter. Oye, peanut butter. ¡Momento! Continúa el diario de Katy. ¿Ya? El diario de Katy, pero con esta imagen que va a aparecer ahora en pantalla. La intención, según tú colombiano, escuchamos la César Felipe. La intención de esto. A ver, revisemos. A mí me preocupa el señor de la cabra, por favor. A ver, el de la huerta, ¿no? Ahí aparece, en una huerta, en una granja, no sé qué. A ver. Pobre cabrita. Ya va a aparecer. Una chacra. Tiene una chacra, mira, ahí está. Pero mira, esa patita. Mira, ¿eh? Están en un cultivo de zapallos, ¿no? Bueno. Y al fondo es de choclos. Sí, su chocito. Su chocito. ¿Y qué opináis con el diario? Es que en Maipú todavía hay... Yo en verdad pensé... No, no, no. Yo pensé primero que era una humorada, que pensé que era después inteligencia artificial. Es una humorada. No, porque ahora... Un croma con un croma. Un croma, tres. Yo dije, pero la verdad... Mira. No, no, es que... ¡Ay, la cabra! ¡Era la cabra, eh! La cabra, mire. La cabra tiene Instagram, por si acaso. La pueden seguir. La cabrita loca. Ya. Y en la coreografía, la Vale le preocupaba que había... Claro, ustedes han ensayado... No, yo veo el botón, el botón de la camisa del señor de Rosario. Ya, hombre. Sí, hay un pedido. Hay un peligro. Yo estoy segura que están con algo. Algo tomaron, porque esto es impresionante. Lo que reclamaban los funcionarios de la municipalidad después es que se les obligaba a participar en estos bailes. Claro. Que no te daban la opción de decir, yo no quiero salir. Tenías que sí o sí, porque la alcaldesa lo imponía. Entonces había mucha gente que incluso se sentía medio... Como poniéndose grave, medio dañado en su honra. Porque tenía que salir bailando en un video así. Igual menos mal que usaron mascarillas. No, no, no. Hagamos una cosa. Menos mal. Sí, porque ella es la única. Hay alguien del video, así como... Hay alguien del video que nos está viendo, que nos manda un WhatsApp. O algún pariente. O la cabra. O la cabra. Que tiene Instagram. No, no, no. Imagínate los que decidieron estar atrás. No, ponme a mi gata atrás, como en la hierba. Pero hay una señora que tiene hasta la oreja tapada, le da plancha. Claro, el cuerpo baile. No, y ese con el... Parece como el frente. Sí, yo decía, como el tallo social. Sí, como el frente. Bueno, en todos los eventos, todo lo que se conmemoraba era un gran evento. Claro, claro. Como en todas las comunas también. Se hace, por ejemplo, Halloween. ¿Se han fijado, no? Hoy día Halloween, a fiesta, sí. Pero yo no he visto a ningún alcalde disfrazado. Disfrazado, no, pero en fiesta, sí. Hay gente que ni se disfrazó a Halloween. Ahí está. No, queda bien. A ver. Es decir, hay algunos que... Ahí está. Vale. Oh, ahí mostró todo, po. Ahí estaba, po. En verdad me va a dar un impacto. Sí, pues ahí estaba todo, po. Como que tengo arritmia cardíaca. Ahí está, pues mira. No me está dando algo. La faja, colombiano, la faja. Confirme ahí arriba. La falta de la faja. No es inteligencia artificial, ¿no? Esto es de verdad. Bueno, fue esto por la municipalidad. Municipio. Qué palidez, Dios mío. Sí. Pero... ¿Qué tal? Pero colombiano, buen disfraz, encuentro yo. Subir el cuerpo oeste. No, es que estoy descolocado. Me tiene mudo. Pero si todas... Hay empresas que también van y se disfrazan y salen. Sí, pero no son delicados. Sí, pero disfrazarte de toro. Ya, pero cuando eres una autoridad. Ese es el punto. Porque obviamente nosotros capaz que para el 18, de hecho estemos vestidos de guaso, nos estamos riendo ahora. O sea, nos van a obligar. Pero cuando eres una autoridad, que tu misión es otra. No, o sea, está bien que ella quiera entretener a la gente, pero no es su misión la entretención. Pero sus redes sí o no. Si el tema a mí, mira, el tema de lo que llega la Katy, se ponga cacho, no tengo idea, da lo mismo. Salga vestida de peto y pata, me da lo mismo. El tema está el que obligaba a los funcionarios, según tú, el funcionario, todos los funcionarios haciendo coreografías. Se han acordado una hora, hora y media. ¿Te acuerdas de ese matinal que hacía? Ahí es el que yo me entré un poco con él. ¿Qué matinal, qué matinal? ¿Tenemos imágenes del matinal? A ver, ahí ya, eso sí. Por favor. ¿Tampoco le dieron? ¿Se han dado una declaración? Sí, pues habló. Sí, pues. ¿Sí? El chico que después, hasta el día de hoy, se volvió como viral, el que hace como así en el... ¿Cuál? Como yo, bailaba como yo. Sí, en el... ¿Quién? Claro, era como el capítulo uno de Felipe bailando. Así. Caminando por un sueño. La mamela de ella me decía, ¿a mí vos te ha ido caminando por un sueño? ¿No estuviste bien ahí, ah? No, muy bien. ¿No estuviste bien? Lo que hace un contrato, ¿ya? Lo que hace un contrato millonario. Momento. Hay imágenes del matinal. Renace, ¿no? Renace tu mañana. Sí, renace tu mañana. Por favor. Cierra, renace tu... Buenos días, la copa de agua. A ver. Mira, ahí está. Ahí está. ¡Venga, venga, venga! Para allá. Renace. Listo, ya. Esto. No te puedo. No, 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 no. Y con cochinazo a la cámara. Claro, como close up. Sí, claro. Eso ya es como un after que tú nunca quisiste estar. Claro, este matinal lo hicieron en una reserva de agua elevada, que son esas copas. En la parte de abajo. Ya, ya no, Cecilia, para. Adentro de una copa de agua. ¿Cómo adentro de una copa de agua? Porque acuérdense que Maipú tiene su propio sistema de agua. Que tiene varios problemas, digamos. Sí, y unas deudas millonarias también. Ya, pero... Entonces, para mí, este... Claro, este... Esta copa de agua... Como la que uno ve en la calle, la copa de agua. La mayoría de Santiago están en desuso. Se pueden usar para otros fines, pero esta, particularmente, si bien estaba en desuso, el poder utilizarla implicaba que la gente del sector quedaba esas horas sin agua. Ya, pa... No. No, no, no. Ya yo cierro la puerta por fuera, entonces. No. Pero, compérate. Señora, vamos a hacer un matinal, le cortamos el agua. Claro. Las horas de la mañana no funcionaba el agua potable en las casas que estaban colindantes a esta copa de agua. Claro. Y ella... No, 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 no. Es que no hay que ver. Pero sí es cierto. No, perdón. Lo que pasa es que parece que no, pero... No, perdón, pero para mí es una genia del humor. Esa portada como de la tele es como Mario Bros. O sea, es como si estuviera en un juego. Y mucho botón en la botamanga. Ah, es un botón. Sí. Parecía como una polioca. Oye, pero tiene energía así para hacer tanta lesera, ¿no? Pero... No, pero es que eso es un mérito. Pero sí es verdad. Uno hace tres cosas y está planchado. Esta tenía 24 horas y le faltaban horas. Pero espérate, te voy a contestar en el diario de Catherine. Bueno, quiero que me contesten. Oye, tenemos, ¿saben qué? Estaban llegando WhatsApp. No. ¿De la cabra? No. No escribió la cabra. No encontramos a la yegua desde ayer. No llegamos a la Julieta. Julieta. Pero encontramos a la persona que la regaló, ¿ah? Sí, apareció. La encontramos. Sí, apareció. ¿De qué región era? No, es de Santiago. De Santiago. Le regaló. Pero mire, WhatsApp en pantalla. A ver. Ya ves. Veamos lo que dice. Dice, a mi tío lo despidieron porque se le va a bailar. No. Ya, ya. No. Imagínate. No, no quería levantar esta tarde. No tenía ritmo. A lo mejor no tenía ritmo. Pero es que no te puede. Necesidad de la empresa. Para afuera. Pero, espérate. Felipe, causal de despido. No quiso bailar. Bueno, pero es que tiene que haber buscado algún subterfugio para echarlo, po. Porque no se sumó al tema, po. No puede ser. Tenemos más WhatsApp que aparecen ahora. Mira. Mira, mira, mira. Dicen, ¿por qué castigan a Katy? Soy de Maipú y mientras ella estaba había alegría, había preocupación por las necesitadas. Se gastó, sí, y se gastó en nosotros los maipusinos. Ya. Bien. Hay mucha gente que escribe eso. A mí también me lo han escrito, que ellos sienten que durante la administración de Katy Barriga ella se preocupó de cosas que otros alcaldes no lo habían hecho. Si eso no está en discusión, de hecho eso es lo que tiene que hacer un alcalde. El tema es que se gastaron más recursos de los que la municipalidad tenía. Dejó un municipio prácticamente quebrado y muchos de esos recursos fueron mal utilizados. Hubo recursos que fueron mal utilizados, otros que no. Yo tengo un profesor que es barriguista. Se declara así. ¿Barriguista? Barriguista. Como el señor Barriga. Barriguista. Gustavo Lama. No, Barriguista. Vamos ahí. Es de Katy Barriga, pero es barriguista. O sea, el todo es Katy Amorí. ¿Ves? Que ella tiene su ejército. Hasta antes de ayer. Ahora, el municipio venía con problemas de antes también hay que decirlo. Claro. Pero hay otro video que sacó Roncha. Ay, Dios mío. ¿No te rías antes de verlo? No. El taller de princesas. ¿Un qué? Un taller de princesas. Ay, yo quiero ir. Mira. Yo quiero ir. Así estaba la foto. Cecilia, eso era con la letra de Disney. Oye, y lo hizo conmigo. El taller. ¿Te parecía a ti? ¿Lo hizo conmigo? ¿Esto qué era, Katy? Para las niñas. Para las niñitas que les enseñaban a disfrazarse de princesas, las peinaban, las pintaban. Hay mucha gente que valora que hizo muchas cosas para los niños y para las niñas. Y para las mujeres también. Y para las mujeres, sí. Y eso fue parte de su lugar. El problema es que sale ella en todo. Sí, porque... Bueno, ahí está lo que decía la César. Claro, la foto ahí, la Julieta, en el gallego, a todo. El tema es que ahí podría salir taller de princesa y podría no salir la alcaldesa o el alcalde. Con puros niños. Optativo. Es que no, no se puede porque la Contraloría lo condena, Cecilia. Claro, porque en el fondo lo califica como que está haciendo campaña, en cierta medida. Los disfraces, ¿quién los pagaba? El maquillaje, ¿quién lo pagaba? Todo el municipio. Todo el municipio. ¿Hay un taller de disfrazos? Yo quiero ir. No, no, no. No hay un taller. ¿Platas que están destinadas, por ejemplo, a educación? ¿Platas que están destinadas, qué sé yo, a... Vamos moviendo todo, finalmente a eso, a resaltar su figura. Si eso es. ¿Será que ella no creía que era una municipalidad y ella provocó su propio reinado? No, la gente que iban a esos talleres se lo agradecen, si es verdad. Pero no me cabe la menor duda que lo agradezco. De hecho, yo fui en el centro, tengo que acordarme, fui en el centro de un centro de la mujer que nunca había visto. ¿Tenemos esa foto, no? No. Y era... Y, espéte, habían cientos de personas felices porque nunca había existido ese centro. Claro. Era un centro de salud femenino, algo así. Mira, ¿está esa foto? Mira, ahí estoy. Toma. Y me dieron mi renacimiento. Ana, ¿tú eres tú? Soy yo, puh. Estaba un poquito entradito en carnecita. Estaba reteniendo líquido, cualquiera que tiene líquido. Estaba un poquito, estaba un poquito entradito en carnecita. Es que había estado con el señor de los choclos en zapatos, pero no había comido charquicana antes. Como dice Felipe, me habían servido un par de choclos. Te habían servido unos chocitos, sí. Mira, mira, yo fui en la inauguración, habían cientos de personas todos felices. Pero por supuesto, porque obvio que si hay show y hay festival, la gente va a estar contenta. No es discutible. Maipalusa, que es el festival que organizó. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Maipalusa. 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 Es creativa, es súper creativa. Acuérdense que hay un episodio que lo relató Álvaro. ¿Cuál es el apellido del 31 Minutos? Díaz. Álvaro Díaz. Y que también aparece en el libro de Katy Barriga, que en una de las emisiones de Maipalusa llegaron a 31 Minutos. Buen número. Y una de las condiciones que puso la producción fue que la alcaldesa, por favor, no subiera al escenario durante la presentación porque ellos no querían vincular a sus monos, a sus figuras, digamos, porque ustedes saben que son monos. Sí, a la alcaldesa, porque siempre es política. Y a ninguno, ¿ah? No es solo por Maipú, sino que ellos lo tienen como... Como estándar, estándar. Claro, es como Norma. Claro, Sula no transable. Norma, Norma, no se sacan fotos con políticos en ninguna. Bueno, no, lo que relatan es que ella estaba en las primeras filas y hizo que cuatro funcionarios levantaran su silla. No, no. Como en anda. No, no. Y la llevaran hacia el escenario. No, no, Cecilia. Pero eso lo contó Álvaro Díaz, el creador. Y ella quedó como levitando. Como una criopática. Claro, entonces hizo que los funcionarios le levantaran la silla y la pusieron a la altura del escenario. Entonces, técnicamente, no está al lado de los monos, pero está a la misma altura para la foto. Déjeme decirlo. Oye, Cleopatra. Ni lo hizo Cleopatra con Marco Antonio. Déjeme decirlo, abogado al diablo. Bien viva. No, avilosa total. Pero no podía estar haciendo que la gente estén descargando. Pero te demuestra que todo era todo para ella. Pero si en política se han fijado, en política es así, se han fijado cuando sale alguien, aquí está la conferencia de prensa y aparecen unos atras. Ah, bueno, pero el problema es que hacerlo, el problema es que se dan las declaraciones de prensa y empiezan los cuajos. Empiezan los cuajos, igual que en la teletón. Y bueno, ahí, antes era más. Y las personas que tienen cara como de oler caca, que siempre están así como... Ya, pero personajazo, dejemos así. Pero Nacho, si ella irrumpe en la política por eso, y eso es lo que mejor sabe hacer, porque se siente cómoda. Y eso no es criticable, ese problema es porque eres una figura pública. Pero según tú llegas a las encuestas presidenciables, ¿solo por la exposición o porque la gente notaba que hacía cosas? No, porque es la suma de todo. Además, es un municipio con muchísima gente. Maipú. Tengo una pregunta. ¿Él le ganó con más de dos millones de votos? Claro. ¿Ella ganó con más de dos millones? No me acuerdo. Ahí me pillé ahí, colombiano. Pero Puente Alto y Maipú son las dos comunas, digamos, con mayor cantidad de electores. Ya vamos a seguir con el diario de Katy número 4. No, ya va a subir, pero ¿saben qué? ¿Quién viene pronto a este programa? Viene una invitada, pero de lujo. Es viral. No solamente en Latinoamérica, sino que también en Asia. Vuelve a los escenarios. Ya viene Cristian. ¡Ladio! Oiga, pero miren, miren, un momento. Tenemos, miren, miren. Está el cumpleaños de Gallina. Gallina no nos está escuchando. Ya viene el cumpleaños de Gallina. Y les voy a contar a todos. Hoy día está el cumpleaños. Pero le vamos a hacer varias sorpresas. Nadie lo salude, pero ya viene porque le tenemos preparado el peor móvil de su vida. No lo sabe y usted tampoco se lo cuente. Ni WhatsApp, no le manden. Es un chiste. ¿Ya? Bueno. Pero ahora les voy a contar algo. 2015, aquí, Chile, campeón de la Copa América. Miren lo que estamos viendo acá. Este increíble momento. ¿Quiénes llamaron para comentar este triunfo? ¿Con quiénes hablaron para compartir esta tremenda emoción? Digo, junté con unos amigos, lo pasamos increíble hasta que las velas no ardan, como dice el campo. Definitivamente, frente a una alegría o una pena o un momento de nerviosismo, de emoción, siempre necesitamos llamar y escuchar a esa persona tan especial. Porque detrás de cada historia hay una llamada y una emoción. Entel está orgulloso de cumplir sus primeros 60 años, acompañándonos en todos esos momentos importantes y seguirá construyendo junto a nosotros un futuro con historia. Entel, contigo en todas. ¡Bravo! Muy bien. Vamos por acá. Muy bien. Venga por acá. Mi sesión. Yo tengo otro consejo porque por fin se acabó la espera y podemos hablarles del nuevo Tigo 2 Bromás. No, es que increíble. Es hondero, es urbano, es muy bueno. Pero si hasta la de Nis Rosenthal es el rostro, ¿cómo no va a ser pro? Por eso sube la vibra con el diseño urbano y atrevido del nuevo Tigo 2 Bromás y su sistema de música. Sin cables, carga inalámbrica, encendido a distancia y muchas, muchas cosas más. Show your smile, show your Tigo 2 Bromás con Tigo 2 Bromás. Por eso, salga y compare todos los precios del gas y si lo hace con nosotros, mejor porque ya se lo hicimos más fácil porque tenemos más de 190 alianzas con municipalidades y tres formas de comprar para elegir el mejor precio. Miren, Lipi Up, Mi Cilindro, Call Center y Lipi Vecino. Este invierno déjele el calor al perrito. Lipi Gas, la buena energía. ¿Cómo en el programa? ¡Bravo! Muy bien. Y va a venir el... Ah, tenemos preparado un móvil, ¿no? Tenemos a esta hora, sí. Vamos de inmediato a tomar contacto con Gallina. Gallina, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, Rodrigo. Hola, 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 Nachito. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Oye, amigos míos, les quiero contar que estoy con un personaje que se van a querer morir. Partió sus 17 años como peluquero. Hoy, 47 años después, fue el estilista, el peluquero más grande para mí del país. ¿Cómo ha estado Mario Mesa? Muchas gracias, muchas gracias. Pero no son 17, no, partí a los 17. Y son 47. Sí, no, partí a los 14. Ah, me quedé con él. Sí, te quedé con él. Oye, un saludo para la Pamelita, para Nacho. Oye, yo feliz, aquí estamos con... Perdona, pero miren este look, por favor. Miren el look de Mario Mesa. Por favor, pero qué zapato sacó. Sí, cállate. Lo estoy enseñando para el programa. ¿Y el rojo? Qué lindo. El rojo es el color mío. De la suerte. El color de la suerte y el color de la escuela. Oiga, esta es una escuela, ¿no? La que tiene San Miguel. Esta es la escuela que está aquí en San Miguel, en la calle Gran Avenida. Sí, vamos, vamos, vamos a conocerla para que vean. Miren, hacemos de todo. Aquí tenemos clientes y hay clientes y víctimas. No, no, eso no. No, estos son los alumnos que están en el proceso ya de práctica, que están haciendo trabajos, digamos, más importantes, retoques. Oiga, son más de seis sucursales. Porque tiene una en Gilpue. Sí, pero son cuatro. ¿Cuatro o diez? Cuatro sucursales. ¿Qué te dio? Este fue Elvis. Las cifras y gallina. Me dijo que teníamos seis sucursales. Oye, bueno, son cuatro. Pensémoslo que son cuatro. Pero ya, dejémoslo ahí. Son cuatro sucursales. Cuatro sucursales. Y partí a los catorce. Catorce años. Ya son dos datos. Ya tengo dos errores por culpa de Elvis. Sí. Oye, pero no importa. Mario Mesa, la página, si quieren visitar. MarioMesa.cl, ahí tiene toda la información. Tenemos la alternativa, ¿no es cierto? De que mostremos, bueno, si quieren mostramos algunas cosas. A ver, a ver, por favor. Corte con máquina, cortes, hacemos la bardería también, ¿no es cierto? Hacemos cortes clásicos, cortes tradicionales, retoques, balayage, ¿no es cierto? Ella es una clienta de muchos años. ¿Cuánto cuesta un corte de pelo, por ejemplo, para mí? Por ejemplo, aquí con los alumnos en proceso de práctica, dos mil pesos. ¿Dos mil pesos el corte de pelo? Por supuesto, se tiene un regalo. Entonces, por eso que siempre está lleno de esto. Pero claro que nosotros tenemos alumnos ya en proceso de práctica. O sea, no es contigo aprende. Ya. Así que... Oye, importante. Y pasa, tenemos un dato importante para el 3 de septiembre, a las 4 de la tarde. Maravilloso. Mira, el 3 de septiembre tenemos un evento espectacular en el Hotel Plaza San Francisco. Mira. Y ahí vamos a mostrar toda la gama. Le llamamos Feria Vocacional. Solo tienen que inscribirse en la página y o en instituto, perdón, en administración, arroba, mariomesa.cl. El 3 en el Hotel San Francisco, a las 16 horas. Es maravilloso. Perfecto. Ya lo saben, ahí está el dedito muy importante para los que quieran aprender en las escuelas de Mario Mesa. Mate 4 sucursales, ahí lo dije bien. Y partió sus 17 años, hace 14 años. 4 sucursales. 4 sucursales. Y un enquilpue. Un enquilpue. Un enquilpue. Permiso. Sí, sí, sí. Sí, sí. Lo redícen los dos maritos. Yo creo que... Mira, por ejemplo, a mí me gusta porque a usted le dicen Mario Orlando. Le gusta que le digan Mario Orlando. Otro errore. No, no más errores, por favor. Y vamos a estar bien. A ver, la verdad que yo soy Mario... Entonces, Mario Fernando es un bonito nombre, un hombre de peluquero. Te fijas, Orlando... Y un primo tengo. Pero lo importante es que... ¿Sabes qué? No es mi vida. Yo estoy de cumpleaños más encima, imagínense. Ah, pero mira. De cumpleaños con errores. Yo, la verdad que vamos a perdonar porque está... Bueno, a quien corresponda tú, tienes que... Porque, claro, la verdad que no... Bueno, tú no estuviste mal. Pero Mario Mesa punto CL, lo dije bien. Mario Mesa punto CL, ahí estamos. Ya. Mario Mesa punto CL. Menos mal, ¿eh? Hay una feria espectacular en el Hotel San Francisco. Solo se tienen que inscribir en administración arroba Mario Mesa punto CL. Y ahí van a... Es gratis. Es gratis, ojo. Hay regalos. Importante. Hay secadores de regalos. Hay un show espectacular. Perfecto. Marito, muchas gracias por recibirnos. Carabuino. Éjale. ¡Eso, lo dije bien! ¡Bien, gallina! ¡Bien! ¡Bien, gallina! ¡Bien, gallina! ¡Adelante, estudio! Mario Mesa, lo más grande. Un desastre. ¡Copia Pino! ¡Bien! Que ya gallinas son malos con gallina. Abrazo, gallina, abrazo. La cara de gallina. Ese era el peor. ¡Increíble! Oye, ¿ese era el peor móvil? Ese era, ese es quien le contaron todo mal. Pero faltan más cosas. ¿De cuándo corta el pelo al final? 5 con 54. Cecilia Gutiérrez. Este tema viene incluso con una nota. Tiene que ver con las famosas que se están ahora no poniendo implante, se están sacando. Claro, en los 90, ¿te acuerdas que fue tendencia? Digamos, las primeras fueron las gemelas Campos que públicamente dijeron, nosotras tenemos implante. Y fue, pero ¡ay! Acá viene el lunes. Sí, acá. Ahora la tendencia es lo contrario, a quitarse los implantes. ¿Y por qué? Vamos a ver la nota, voy a ir a explicar. Dicen que es macino. Sí, aún tengo los implantes mamarios. Me dan ganas de sacármelos, la verdad, porque... Porque encuentro que... Porque, perdón. Estas palabras de la influencer y la ex de Mauricio Pinilla, Gisela Gallardo, no dejan de tener hoy sentido. ¿Sabe por qué? Porque hay un fenómeno que se hace cada vez más popular entre las famosas de nuestro país y del mundo entero. Porque si antes la tendencia era mostrar de más y hacer alarde de las formas exuberantes y apolíneas, escúcheme bien, porque hoy lo que la lleva es decir adiós a nada más ni nada menos que los implantes mamarios. No se pongan pechuga. Yo a todas mis sobrinas les digo, por favor, no se pongan pechuga quizá hasta cuando tengan no sé cuántos niños. No encuentro que sea necesario, que creo que los cuerpos naturales son preciosos, preciosos, preciosos. Y yo, en mi caso personal, como Gisela Gallardo, estoy arrepentida de haberme operado. Mire, otro ejemplo. Cada cierto tiempo, Maura Rivera se somete a la popular dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, donde sus seguidores tienen la oportunidad de plantearle diversas inquietudes. En una de sus más recientes interacciones, la esposa de Marc González aprovechó para compartir detalles sobre su experiencia tras haberse quitado los implantes mamarios que tuvo durante 15 años. Todavía tengo senos. Lo que me quité fueron los implantes. Me veía bien con ellos y sin ellos. Recordemos que Maura Rivera pasó por el quirófano hace algunas semanas y actualmente se encuentra en pleno proceso de recuperación. Ante las preguntas de sus seguidores, no dudó en responder. Uf, me siento increíble sin implantes. Aún estoy en recuperación, pero desde ya me quité tremendo peso de encima. Literal. Cerca del 2007, 2008, 2009, se hizo un boom en la farándula chilena por estas mujeres que aumentaban sus implantes mamarios. Entre ellas estaba Maura Rivera, por ejemplo. Lo que hace ahora ella es, por una razón que ella puede decir, lo que tiene que ver con su autoestima, que ella cree que hoy no es necesario tener estos implantes para sentirse bella, sexy, digamos, joven, como quiera llamarlo. Fuertes dolores de espalda, depresión, ansiedad, encapsulamiento de las prótesis, fatiga, desgano y dolores musculares son algunos de los problemas más comunes que empezaron a identificar las famosas que las llevó a tomar la decisión de decirle adiós a sus implantes. Se ha abusado del volumen en el busto y el busto grande causa algunos inconvenientes, causa más flaccidez prematuramente por el peso que provoca, dificulta la actividad física, empiezan a aparecer estrías, en fin, una serie de problemas que un poco tarde, pero más bien vale tarde que nunca, muchos cirujanos y muchas pacientes, miles de pacientes han percibido esto y están ahora con la idea correctiva de retirar esos implantes mamarios. Han pasado ya dos años desde que la actriz y comediante Yamila Reina se sometió a una cirugía de reducción mamaria luego de sufrir problemas por uno de sus implantes. Por esos días declaraba que reemplazar sus implantes mamarios de 440 a 300 centímetros cúbicos fue una decisión que le ha significado una evidente mejora en su salud. Desde el minuto uno que me hice la reducción mamaria recuerdo que me paré al baño y sentí un alivio en la espalda que quise llorar. Yo creo que Yamila Reina hace algo que tiene que ver con su propia comodidad física. Mujeres con menos busto que generalmente destaquen facciones de su cara por sobre su cuerpo, también es una tendencia, yo creo que Yamila adopta por eso, porque también ella tiene rasgos faciales muy notorios. Para nadie es novedad que una de las primeras que se atrevió a entrar al quirófano para la reducción mamaria fue Kika Silva. La modelo y hoy flamante esposa de Gonzalo Valenzuela reveló en sus redes sociales que se sometió a una cirugía para sacarse de los implantes que se puso hace 10 años atrás. Así lo explicó en su cuenta de Instagram. Hace mucho tiempo sentía que tenía un cuerpo extraño en mi cuerpo. Fue un proceso como de dos años en los que estuve preguntando mucho y averiguando. Tal como lo hizo Kika hace ya varios años, otras celebridades se han sumado a esta tendencia, como por ejemplo es el caso de la modelo cubana Lisandra Silva, quien el año pasado sorprendió a todos con esta noticia viralizada en sus redes sociales. Hola mi gente, ¿cómo están? Estoy acá a punto de entrar a mi pabellón. Me voy a operar los senos. Es algo que he estado deseando por mucho tiempo. Estoy acá reportando. Hace una muy buena noche. Esta es mi cara y este es mi semblante. Ahora de si me acabo de ver mis senos, me voy a llorar de felicidad. Está muy lindo. Como ya lo vio, la tendencia es cada vez más popular dentro de nuestras celebridades. Y ante eso no hay dudas, con senos pequeños, si hay paraíso. Parece que tengo 15 años. Ya vienen todos los detalles. Sí, colombianos están tomando notas. Y quiénes más, quiénes tan... Bueno, hay algunas que lo están meditando. Dicen que están meditando su cárcel. Meditando también. Sí, porque también te hay que pagar. Pero miren, oye, ayer, lo van a decir al tiro, pero ayer, mira, me pillaron como mirando para el lado. ¿Cómo? ¿Para dónde, Nacho? ¿Otra vez? No, 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 mira. En el supermercado miré para el lado y me atreví a elegir el nuevo papel higiénico Swan, que es el del Cisne. ¿Swan? Sí, pues Swan, así se llama, Swan. Papel higiénico Swan es buenísimo y su precio es mejor todavía. Parece que yo también voy a empezar a mirar para el lado, Nacho. Muy bien, mire para el lado. O sea, Pavo, elige el del Cisne. Papel higiénico Swan junto a nosotros. Para acá, para allá. Ceci, hay algunas que lo están meditando, el caso. Y hay otras que, por ejemplo, de la Yamila que se saca, porque tenía mucha, mucha, bueno, que era el implante, ¿no? Claro, se tenía, no, ella ya tenía un implante más grande y se puso uno de menor tamaño. Maura Rivera se sacó los implantes. Chao. Chao. Como la Kika Silva. Como la Kika Silva, exactamente. Que esa es una tendencia que ha estado en varios países, porque también hay chicas que se pusieron implantes hace muchos años cuando los implantes tenían una caducidad, una duración. Duraban 10 años, algunos 20 máximo. Hace un par de años que ya los implantes supuestamente duran para siempre. Entonces hay muchas que aprovechaban que tenían que cambiárselo para reducirlo, poner uno más pequeño o de plantón ya no ponerse más. Pero es más como, a ver, colombianos, vamos una por una. Por ejemplo, las que aparecen ahí en pantalla. Pero es que yo quisiera dar un, aclarar algo que me tiene como cruzado, cruzado de rayas. ¿Qué te pasó? Que la verdad que la tendencia no es a sacarse o ponerse prótesis. La tendencia debe ser ir a hacerse una mamografía. Eso sí es tendencia. Muy bien, colombianos. Eso es. Porque tú debes cuidar tu cuerpo. Si tu cuerpo está sano, porque hay mujeres que se pusieron, abusaron, como decía el doctor Valdés. Ahora sí te olvidé el nombre. Mi peso. Mi faja. La compré con después. Pero es que la gente abusó. En los 90, cuando estaban las supermodelos, ellas empezaron con los escotes y había esta cosa de Versace y Armani y todos ellos. Y necesitaban que las marías se vieran mejor. Entonces, en la fotografía, empiezan a ver escotes, la clavícula marcada y las latinas agarran papa. Y las latinas llevamos con la comunidad a la venezolana. ¿Podemos hacer el ejercicio? 500, 600 centímetros. Sí. Escúchame. ¿Podemos hacer el ejercicio si aparece una en pantalla? Tú decir que mira, la Marlene. La Marlene se buzó harto y después se sacó harto. Se lo hizo 600 la Marlene la primera vez. Ah, tanto. Seis. Ve lo que acaba de decir Dios. Es que hubo un abuso y cuando abusan de ponerse un implante mamario terminan con dolores de espalda, con estrías, muchas estrías que toca maquillarlas en la parte de acá, por la parte de los costados. Y además, cuando se hace una reducción mamaria por menos cantidad de centímetros cúbicos o sacan el encapsulado, que es una bolsa, la cirugía es en forma de T y es muy cruel porque primero es una marca que es difícil de sacar. Tiene que ser un cirujano con mano en moja. Pero hay un alivio muy grande que sacársela. Claro, pero es que también por lo general las personas que se lo pusieron del espectáculo se lucraron con esto. Aquí no es que aquí era entre más escote, más cobraban. ¿Era así? Se pagó la inversión. Sí. Sí. Se pagó solo. Claro, el boom. ¿Cómo se dice? Me acuerdo. Yo, de hecho, me tocó, imagínate, me tocó cubrir la cirugía de Marlene Olivari. Ya. Y era esperarla fuera de la clínica cuando salió con sus marías, como dice Nelson. Gigante. Gigante. Además, hinchadísima. Entonces se veían como de mil. De mil. Esa fue una vez que se puso pechuga y también se puso un poco. Parece, no me acuerdo de las lolas. Claro, pero había eventos discotequeros donde decía hoy día a la Moderna y cuánto muestras. Muestras. Muestras, sí. Sí. Ha cambiado Chile. Sí. Pero, bueno, entonces me están dando la razón de que muchas se pusieron, pero también cobraron. Entonces, ahora también que para el mundo de la moda, entre más marías sean, menos trabajo tienes. Claro. Porque las modelos, entre más planas tengan las marías, más trabajo, más fina, más distinguida y más fácil de poner, de vestir. Porque cuando tú, un diseñador, hace una creación que es arte en movimiento y se ve dañada la parte de las marías, el vestido completamente falla. Se arruga. Porque se arruga. Porque se rompe por todo. Oye, pero con la Marlene, ¿cuándo se puso después de lo del Marlenazo? ¿Revisemos lo del Festival de Viña? Mira, mira, mira. Marlene, Oliveri. Mira, Felipe está. Felipe está. Ya, Felipe sabía. Pero si él fue el de la idea. Sí, Felipe fue el de la idea. Él le dio la idea. O sea, se lo dijo en broma, pero la Marlene se lo tomó en serio. Pero hiciste que no hizo lo que todos vimos. Sí, no sé, ya lo reconoció. Fue súper orgánico. La Marlene estaba pasando por una crisis matrimonial en ese momento. ¿Con Roberto Dueñas? Se supone que ella se iba a separar, exactamente. Y había llorado en una conferencia de prensa y había sido portada de las últimas noticias. Entonces, estaba Felipe Culucho Jara y la Marlene. Y como que Felipe le dice, pero mira, para que todos se olviden, mañana mostrá ahí una y nadie se va a acordar de la portada de tu separación. ¿Pero viste lo peligroso cuando uno está vulnerable? Imagínate. No, ¿qué has mostrado? Oye, pero yo... Yo tengo implantes, po. ¿Tú tenés implantes? Sí. Pero se me olvidó lo que iba a decir. Ah, ¿cómo te ayudamos? Los centímetros cúbicos. ¿Cómo te ayudamos? Sí, lo olvidé. Ya, déjame, retomemos aquí. Ah, ya. Cuando yo me puse los pesos... Ya. No. Tenía... ¿A qué cámara, ya? Perdona, Felipe. Tenía... Bueno, siempre quise tener implantes mamarios. No, 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 no. Perdón. Es viernes, es viernes. Es viernes. Sí, todavía sí. ¿Dónde está Julieta? No sé, no sé. Ya, bien rapidito. Yo a los... Bien rapidito, ya. Ah, no, no. La se boicotea. Se autoboycotea. Mi mamá me dice, esa niña está bien. Sí, mamá, está bien, sí. Ella es falta de litio. 23 años porque engordé 40 kilos cuando estaba esperando guagua. Entonces le dije, o me operan o yo voy a estar en una depresión tremenda. Porque parecía indígena blanca. O sea, tenía como... Ya, pues. No, buena onda. Pero no es necesario, vale. La tele no... Pero lo digo en buena onda. No, digo que tenía uvas deshidratadas. Ah, ya. O sea, como así, como boom, boom, boom. Y tenía 23, era una niña, po. Una niña. Muy niña. Está ahí repentía. Entonces dije, ya, pónganme lo mínimo 180 cc. Y desde ese día, mi vida ha estado súper bien. Sí. Sí, cambió. ¿Sí? ¿Cómo sería antes? No sé. ¿Cómo sería antes de lo que ya? Y eso ya había nacido la guagua. Oye, espérate. Marlene Olivari, ahí... Pero espérate, hay una cosa... La anestesia la afectó. Ese... Veamos el video. Tenemos un video, ¿no? La anestesia es lo mejor. Ah, el mismo video. Mira, analicemos, colombiano. Eso es lo mejor. La anestesia general es lo mejor. Es como que te apagas y de repente te despertás y... Oh, hola, te amo, mamá. Sí, es verdad. Viene saliendo un paellón la mano. Era de larga duración la de tu... Oye, espérate. La Marnel en este video... Te tengo tan que rizas. Mamá, colombiano, colombiano también está bien. Y me tratan a mí de loca. Mira, en este video de la Marnel, mira, aquí venía antecedido de algo. El día, yo creo que dos días antes no había sido la gala y había ido con un vestido... Claro, que ella había peleado con Roberto Dueñas por la elección del vestido. Claro, claro. Ah, tenía el telpudo rosado. Ese. Que parecía como entre novia de torta, que fue muy criticado. De hecho, hasta el día de hoy aparece entre el ranking de los peores vestidos de la gala. Ese y el de nuestra Pamela, que está en Brasil, de vestido amarillo. Viene eso, viene la conferencia de prensa y ella le hace caso al consejo de Felipe Camiluaga de que sí mostraba un pecho. Y funcionó, ¿no? Sí. ¿Funcionó ahí, Felipe? Sí. Sí, pues sí salió. Hablábamos al final del Marlenazo hasta el día de hoy. Sí, el Marlenazo hasta el día de hoy. Y funcionó al final. Y Yohara también fue cómplice. También fue cómplice. Sí, fueron cómplices los dos. A ver, otra famosa... Porque mira, ellos como que se miran. Ellos sabían que... Felipe mira la cara y es cómplice y así como mira lo que está haciendo. Y es inteligente porque no la mira. Porque si no, la foto iba a ser de él mirándole a la Marlen. Entonces, él mira para otro lado. ¿Qué otra famosa va a aparecer ahora en pantalla, Ceci? A ver. A ver qué... Qué horror ese vestido, ¿no? Mucho nada. Ese era el terror. Ese era. Horrible. Es que ella venía... Porque acuérdate que venía de un mal momento en la Marlen. Estaba súper complicado. Ese traje fue cómplice. Y viene y ese día le dijeron a unos diseñadores argentinos que con ese vestido la rompía. Claro. Y uno, ¿qué espera de la Marlen? Sensualidad, que sea exubera. No que se ponga un chalte, un tapado, no sé todo. Una felpa. Era felpa. Era felpa. Todo era de mala calidad, en realidad. Pero además, tanto exceso de tul. Era un vestido como para una quinceañera. Como para alguien mucho más joven. Donde, como dice Cecilia, su característica primordial es esa sensualidad, ese erotismo, esa malicia indígena que tiene ella, que seduce. Y verla tapada como de Hello Kitty, uno dice, pero ¿qué pasó acá? Entonces quería dejar el momento amargo y hacer un poquito más de show, que la Marlen se caracterizó por eso. Claro, claro. Y decidió tomar el consejo, como decía, y marcó un hito. Y sí, es verdad que sirvió, pero claro, las cosas no se solucionan. No, así. Con show. Próxima famosa en pantalla. A ver, vamos a revisarla ahora. Ahí está, Kika Silva. La Kika se sacó los implantes. Se sacó los implantes, sí. Chao. Sí, chao. ¿Y qué por qué? Chao. Eso es lo que, porque la tendencia también es a lo más natural. Ella está además haciendo como coaching de bienestar, de salud. Entonces como que está... Sí, porque tiene un suplemento. Claro, claro. Entonces está como más vinculada a lo natural. Y el tener implantes, obviamente, ya te hace una persona con algo artificial en el cuerpo. Porque también hay tendencias, yo he visto harto en redes sociales, que hablan de que tener algo te puede incluso provocar como una intoxicación a tu cuerpo. Sí, el tener algo como sintético. Bueno, y los colombianos, lo de la Kika Silva, tú también lo sabías, ¿no? Primero hay que recalcar su belleza, ¿no? Sí. Aparte, una simpatía. Ella es de las mujeres más bellas que tiene la televisión chilena. Lindo cuerpo, linda forma de ser, encantadora, tiene ángel, tiene simpatía. No, ella es lo máximo. Ella es de las mujeres más lindas que tiene este país. Y la verdad que como consejo, como ejemplo, claro, pero es que yo creo que también se va en el exceso. Porque la idea es de que estar 100% natural, ¿ya? Pero también, por ejemplo, recriminan o no recomiendan que se hagan tatuajes. Porque el drenaje linfático con el químico del tatuaje recorre el cuerpo y puede provocar ser cancerígeno. Entonces, es prevenir, es vivir cada vez más natural, pero siempre. ¿Quién puede vivir sin botox? ¿Quién puede vivir sin ácido yarurónico? Por ejemplo, colombiano. ¿Colombiano nunca lo ha hecho? ¿Colombiano nunca lo ha hecho? ¿Y si te estaba olvidando el nombre del doctor? Sí. Oye, yo hoy día fui a mi examen anual de mamografía. Muy bien. Una vez al año viernes. Muy bien. Eso es tendencia. La médico que me estaba haciendo la eco me dice, pues yo también tengo implante. Entonces me dice, tus implantes están súper bien. Y yo le digo, estoy chata, me los quiero sacar. Y me dice, el 100%. Pero, Ceci, ¿cuánto te pusiste? Todas las mujeres que atiendo, que tienen implantes, me dicen que se lo quieren sacar. Todas. Mira. Bueno, es que en su minuto, bueno, es que en su minuto era la otra. No sé si era tendencia o no, pero hay gente que decía, bueno, me siento mejor. Bueno, cada uno ve si se siente mejor, si tiene autoestima y opere. Porque muchas mujeres se les aumentó su autoestima, se mejoró su salud mental. Al verse en el espejo y esa coquetería y esa sensualidad que tienen las marías. Pero les tiene un problema físico en la espalda, muchas. Claro. Pero no hay que abusar. Mira las imágenes. Es bacán. Yo me pondría. Las imágenes que parecen de la Kika Silva, mira. Este año 2018, ella fue reina de Viña del Mar. Mira. Toma. Yo encuentro que en el cuerpo fue todas las reinas de Viña. ¿Ella? Sí. Con piscinazo. Bueno, es que es de por secas. Hay una mezcla. Es que tiene ese cuerpo fit, flaco, pero fit. Sí. Porque es estupenda. Es muy deportiva. Muy deportiva. Es estupenda. Es fabulosa. ¿Qué opinas de Kika usted? Trabajamos con la Kika. Sí. Es muy amorosa la Kika. Y es cosa de ver incluso su bikini. Es muy natural. Sí, es verdad. Ahora, en la década de los... Esto fue... La Kika fue mucho después de los 90. Pero en los 90, claro, la gente iba a los programas de televisión. Era como una noticia. Sí, pero si te digo, a mí me tocó cubrir la cirugía de Arlene Olivari. O sea, ya que periodista fuera y estaba llena la clínica, además era un buen negocio porque hacían canje con los médicos, operaban gratis, los médicos tenían más pacientes. Era un negocio, era una industria. La influencia de la televisión argentina influyó mucho en Chile. Las argentinas, todo el mundo admiraba... ¿Te acuerdas, Luciana Salazar? Exacto. De este porte. Hermosa. Con 600 de... Porque ella sí que tiene una cara bella. Esa mujer, cuando la trajeron a un programa de Chilevisión... Sí, porque nosotros con Abello éramos jefe de campaña. Alucinante la belleza de esa mujer. Sí. Aparte, muy simpática. Muchísima. No sé si ahora... No la veo hace muchos años, pero lo que veo en pantalla de la Kika Silva yo creo que nos cautiva a todos porque, aparte de ser muy linda... Muy. Es muy simpática. Y es muy amorosa. Entonces, esa mezcla es como que te descoloca porque uno está acostumbrado. De repente en la tele, no es noticia, pero hay gente muy revesada. Entonces tú la... No, en esta pared no. Así no va. No, pero tú de repente ve y le dice, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Sí, claro. Hace una latente. Pero no la podía odiar. No podía decir, oye, esto me olvidé. Porque es simpática. Claro, porque es la Kika es lo más encantadora que hay. Es simple, buena onda, su familia también. Y salió como una de las mejores vestidas de las galas del festival cada vez que pasaba. ¿Qué le queda mal a la Kika? No, nada. Siguiente formos en pantalla. A ver, va a aparecer. A ver. ¿De qué se hizo la yeña? Ella se cambió el tamaño. Tiene silicona, pero más pequeña. Ella misma contó que tenía 400 y algo y bajó a 300. ¿400 tenía en cada pechuga? Sí, po. Ya, pero ahí, ella tenía más, debe haber sido pechugonando. Tiene que, no sé, no la conozco. Porque es como grande. Sí, pero probablemente tenía pechuga, pero tampoco se ve, o sea, tiene 400, que es un tamaño grande, pero tampoco, como ella tiene, es alta y tiene espalda. Por lo general, cuando las mujeres son anchas de espalda, la cantidad no se nota. Entonces, por lo general, también es cuando ustedes, por ejemplo, las mujeres compran un sostén, un brasier, no necesariamente por la copa, es que es el 34B, 36B, más por la espalda que por el volumen. Entonces, en este caso, la verdad, que por su contextura física, hasta 400 y no lo notamos. 300 y sigue igual, o sea, no se nota la diferencia, pero tal vez en la espalda, en su calidad de vida, mejor muchísimo. Le molestaba, po. Claro. Ahora, también tiene la escuela argentina, que en Argentina es como... De show. Sí. Claro, se ponen más y más. Claro, son exuberantes. Y ¿para qué estamos con cosas? A ver, Cecilia. A ver, ¿qué cosas? Al hombre igual le gustan las mujeres con alta pechuga. ¿Quieres dar algún testimonio? No. No. ¿No? Yo prefiero más... ¿Qué? ¿Más qué? Habla. Soy más potístico. Ya, es que sí, pues hay unos que prefieren por atrás y otros por la delantera. Perdón, por lo ordinario, pero... Claro. Ya. Soy ordinario. Ya. Pero ¿tú crees que al hombre le gusta mejor? Sí, sí. ¿A él le gusta más qué? Silicona. Sí. Ah, bueno, puede ser. Vamos a hacer una encuesta. Soy la excepción, Cecilia. No. Perdóname. A ver, el estudio. Perdón a los ojos. Dicen que no. Dicen que no. Ah, tanto es la tendencia natural. Pero es que siempre dicen, no, mejor natural y después como las maquillas les gusta. ¿Qué crees tú, Vale? Yo estoy bien, yo estoy bien. Yo estoy bien. Yo estoy bien. No, no, no. Pero los comentarios, ¿qué están dichos? Yo encuentro que no hay que hacerse tatuaje, yendo al tema de los tatuajes. Ya, muy bien. Yo me hice un tatuaje con... No, no voy a hablar de eso. ¿Con el nombre de alguien? No, me hice un tatuaje que... ¿Como en la pechuga ese tú? No, no, el pechón. En el implante. No, no, no. No, sigamos... Es que me fui a los tatuajes. Mamá, pero es así. Pero colombiano no deja de desarrollar la idea. No, una vez me hice un tatuaje... Mira, a ver, ¿qué estábamos hablando? Eso es televisión en vivo. Mamá, es así, es así. Que cada uno haga lo que quiera. No, tiene uno, claro. Muy bien, pero esta tendencia es lo que dice maya que colombiano. Dice que no es tendencia, bueno, es internacional. Sí, porque una de las pioneras, ¿quién fue ese, sí? Pamela. Un ícono, sí. La Pamela Anderson. O sea, ¿cómo olvidar la imagen de ella corriendo por la playa? Por la bahía. En Bayway. Por la bahía de California. Que también no es soláquica. Pamela Anderson. Habíamos otros que mirábamos David Hasehaw, pero Pamela Anderson. Sí, claro. Ella también redujo sus implantes mamarios. Claro. La ponían en cámara lenta. Sí, exacto. La ponían en cámara lenta. Era otro mundo también. Como en la época del hombre nuclear. Pero los dos, porque parecía David Hasehaw y también la ponían en cámara lenta. Sí, sí, también. Y David Chappelle. Yo me acuerdo de toda esta serie. Sí, sí. Espérate, ella es la que además ahora ya no se maquilla, ¿no? No, pues ella sí que está en una tendencia naturista total. Total. Hizo un documental también donde contó un poco cómo es su vida ahora, que no tiene nada que ver con la estrella de Hollywood que fue en algún momento. Mira, mira cómo ha cambiado. ¿Verdad? Y se muestra sin maquillaje, como hartas cosas. 57 años tiene nada. Mira, hasta por ahí no va el discurso. Suena bonito el discurso hasta que pusieron Lucas. ¿Por qué? Porque ella, Pamela Anderson, viaja a Europa a una semana de la moda y obviamente aparece de cara lavada en honor a su maquilladora que muere de cáncer. Ya. Entonces, pero después de esto que causa controversia, le hacen entrevistas y se manda los speeches de que todo es natural, natural, hasta que una empresa de cosméticos le pone el billete y se volvió a maquillar de vuelta. Viva, pues. Bueno, igual es como... Bueno, ella, acuérdate cómo a ella la descubren en un partido, no me acuerdo si fue de básquet o el de béisbol, no sé, y una cámara en el entretiempo en el público y así la descubren a Pamela Anderson. Sí, mira. Pamela. Pamela. Igual que Pamela Díaz. Mira, con el traje daño clásico rojo de los Baywatches, Guardián. Lo daba Canal 13 Baywatches, ¿no? Sí, lo daba Canal 13 los sábados en la tarde. Mira, ¿te acordáis? Mira. Qué estupenda. Ahí está Romela. Por favor, o sea. Yumbito dice inolvidable, sábado en la tarde. Inolvidable. Y el traje daño era como de esos Catalina. Catalina. ¿Se acuerdan de Catalina? La Michile. Como que no hubiera nada. Sí, aquí. Claro. Como el rebaje, como casata, el chocolate ponía baquilla. ¿Qué idiota? ¿Sí o no? Sí o no era lo típico de... Porque la niña como que iba achicando el traje daño a medida que avanzaba. ¿Quién era la generación Catalina aquí? Aquí hay generación Catalina. Todas. Yo había Catalina de plata, de oro. ¿Catalina? ¿En serio? Claro, porque tenía un símbolo acá. Entonces el que era el símbolo plateado era el Catalina de plata. El dorado era de oro. ¿En uno era el D, el otro era el D? Claro. Ah, mira. ¿No se acuerdan? ¿Cómo la vida misma? ¿Cómo la vida misma? Yo me acuerdo de una compañera que tenía un traje daño, Catalina, que era como negro de cuero, era horrendo. ¿Negro de cuero? Era de cuero, no sé, pero ¿cómo hay de cuero en la piscina? Ay, qué pesado. Ah, no, era como, claro, era como, no sé. Bueno, la moda. La moda. Mira, ahí está. Tomar sol con cuero. Claro, ¿eh? Ve que ahí está el... Igual no a cualquiera le queda bien ese tipo. No, ¿cómo? Ay, qué guayos. O sea. Pamela Anderson. La chasquilla bien peinada, la chasquilla. Sí, claro, mira. ¿Qué otra famosa parece en pantalla? A ver, veamos. Ahí está. Victoria Beckham. Colombiano, aquí te quiero ver. Lo que pasa es que, claro, aquí estaba en el pleno boom de como cantante y ahora es una diseñadora de alta costura. Y aquí volvemos al punto de que entre menos volumen, más fina es la prenda. Y por lo general, una de las críticas que hace el mundo de la moda... Son época. Pero incluso ahora. ¿También? Incluso, sí, eso... Mira, claro, antes alcanzamos a ver modelos casi anoréxicas en pasarela y empezaron las críticas y subieron un poco más de peso y todo. Está bien. Por supuesto, porque no es salud, no te puedes alimentar con una copa de espumante y cuatro manís. No es saludable. Pero hay otro detalle también que en un momento se usaron así, como redondas. ¿No? Esa forma no me gusta. O sea, que son sobre el mundo. Mira, hay una chila en el que hay intramuscular y sobre el músculo. Claro, y que tú te acostás y quedan ahí. Claro. Sí, sí, sí. Yo antes de operarme decía eso. Yo decía, yo quiero acostarme y que queden aquí, no aquí. Ya, sí, pues de verdad. No eran vizcas, ¿cachai? No eran vizcas. Cuando fui al cirujano me dijo, ¿qué quieres? Yo le dije, que yo me acuesto y queden aquí y no acá. ¿Y? Sí, sí. Claro. ¿Y? Ahí nomás. Es que la maternidad. Pero era la moda, es verdad. Pero también ella, es verdad, salía, era cantante, Spice Girl. Exacto. Tenía otra onda. Pero aquí también se nota que existen dos tipos de forma. Una en forma de pera y la otra que era redonda. Como la gota de agua también. Y esa era moda. Era moda, pero además eso, lo notorio de ella es que era demasiado delgada y al ponerse este montón de, esta prótesis tan grande y redonda y bronceada y separada. Porque por lo general, muchos modelos, las latinas prefieren las marías más juntas. Ella tenía por lo menos dos dedos. Oye, y cuando tú fuiste al cirujano, aprovechemos las sesiones, fuiste al cirujano, tú le dices que no se movieran. Claro, pero no, mi objetivo era llenar el sostén. Porque me pasaba el dibujo y me quedaba como un espacio, que a muchas mujeres le deben pasar, que hacen así y como que le queda un espacio en el sostén. Ya, ya. Ese era mi objetivo. Y tú le sugeriste unos 68 puntos. Claro, te prueban distintos tamaños. El cirujano siempre quiere ponerte más. Siempre. Sí, es verdad. Ese quiere poner más. No, no, porque a ellos les gusta. Siempre más. Siempre encuentran que es poco. De hecho, la decisión final la tiene el cirujano en pabellón. ¡Cállate! ¿De verdad? ¿Pero podéis despertar así? Sí, es verdad. Es verdad. Tú llevas un rango. Tú eliges un rango. Por ejemplo, yo tengo... De 300. Lo mío era 250. 250, ese era mi rango. ¿Tu top? Pero, claro, y el doctor lleva 230, 240, 250, 260 y te prueban. De hecho, te ponen el implante, te sientan y el doctor va viendo cómo queda. ¿Ya, pero estáis despiertos o estáis durmiendo? No, durmiendo, no asentados. No, no, que estáis, nada. No, ahí déjalo ir, ahí déjalo ir. Claro. Pero que hay como así, como medio zombi, ¿no? Cuando sales, el doctor te dice, bueno, finalmente te puse esta. Todas mis amigas que... Y son hartas, a la que se han puesto. A todo lo mismo. El doctor tiene la última palabra dependiendo de cómo se ve en tu cuerpo. Claro. Y generalmente... Pero tú querías ir la forma así. Y generalmente te ponen un poco más. Tú querías ir la forma así, no más... No, yo... Porque yo... Que es otro tema. La mía va sobre el músculo. Eso es importante. Hay una... La que está detrás, se ve... Hay que ponerle más porque se ve menos pechuga. Y ahí podías dar papas. No, era porque yo entrenaba mucho. Yo entrenaba mucho. Entonces detrás del músculo... Ah, no había. Se puede... Duele y se puede dar vuelta. Ah, mira. De hecho a mí se me han dado vuelta los implantes. Bueno, sí podemos. No, sí es complicado. Vamos a hacer un especial. Vamos a hacer un especial. Sin duda. Oiga, bueno, el tema... Divertido el tema. Gracias por las confesiones. Sí, yo he acompañado a muchas clientes. Sí, podemos seguir. Pero ahora nos ponemos de pie. ¿Por qué? Nos ponemos de pie. Porque tenemos tremendos invitados hoy. Sí. Es viral. Es viral. No. Pero no solamente en Latinoamérica, sino que también en Asia. Sí. Gracias a que una persona revivió uno de sus grandes éxitos de hace muchos años. Ella se convirtió en un viral. Que la convirtió en uno de los éxitos en Asia. Sin duda. Tiene varios virales. Pero además, en Indonesia. En serio. En Japón. No. En los Estados Unidos de América. En Corea. En distintos países de Asia. La quieren tener a ella, pero la tenemos nosotros. Exacto. En hay que decirlo. Vuelve a la televisión la gran Christel. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Hey, hey, hey! ¡Yubi, yubi, yubi! Permiso. ¿Cómo estás, Christel? ¡Qué bien! ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas? Bienvenida, Christel. Muy bien. ¿Cómo estás bien? Muy bien. Saludos a la Christel. Y a la vuelta y la pausa, Christel. Gracias por esperarnos. Antes tengo un súper consejo para ustedes. ¿Eres de las que dudan teñirse el pelo por temor a dañarlo? Tranquila. A mí me pasaba lo mismo hasta que descubrí Illicit. Su nueva fórmula de coloración, ahora con aceites revitalizantes y ácido hialurónico, hidrata y fortalece mi pelo, dejándolo más sano. El pelo saludable siempre te viene bien. Illicit te viene bien. Encuéntralo en los principales supermercados y farmacias y perfumerías del país. Muy bien, Ceci. Véngase para acá. Y además recuerde que jugandocoloteria.cl ustedes se van a meter y se pueden llevar un auto, se puede llegar un Tigo 2 de Cherry. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Jugando con lotería, ustedes juegan por 500 pesos ahí. Si ganan, perfecto. Quieren en la base de datos. Si no ganan, también quieren en la base de datos. Y nosotros los vamos a llamar en cualquier momento y les vamos a ir entregando las pistas para que tú te ganes o ustedes se gane el auto, el cero kilómetros junto con jugandocoloteria.cl. Ahí aparece, escanea el código y anda a jugar de inmediato y te puedes llevar el auto y nosotros te llamamos. ¿Te parece? Te llamamos, como se dice. Oiga, vamos a hablar con ella, pero además tenemos amigo acá en la casa. Álvaro Pachi, ya llega acá. ¡Bravo! Y aparte mañana vamos a hablar. Vamos allá. Es la más jugador del canal. Y con barra. Y con barra. ¡Bara! Oye, ¿qué es eso? ¡Bara! Por favor, aplauso en público. Pero dices, lo quiero. El aplauso para Álvaro Pachi. ¡Bravo! ¿Viste? Se pasaron. Álvaro Austin. Ni por Austin gritaban tanto. Ni por Austin gritaban tanto. Álvaro Austin. ¡Alvaro Austin! ¡Qué fe! ¡Qué fe! Oye, mira, mira. Escucha a la gente de prensa. Así son. ¿Viste? Tu compañera de prensa. Dicenlo. Agradecido. Ya vamos a hablar Álvaro mañana. Te levantas a las 8 de la mañana. Vas a levantar a las 8 acá. A las 8 acá. Muy bien. Vamos a hablar. Pero, Cristel, ¿cómo estás tú? Yo muy bien, gracias. Oye, vuelve a la música. ¡Aplauso para la Cristel! ¡Bravo! ¡Bravo! Vuelve a la música. Te vas de viaje. Está hecha una estrella internacional. Estamos en eso. Estamos en ese proceso. Uy, ¿cómo fue este cambio? Como de repente te transformaste en una estrella mundial. Tenemos una nota preparada que te la voy a mostrar. Porque hay imágenes incluso de hace más de 20 años. Oh my God. Mírala, mira. Oh my God. ¡Mírala, mira! Mira, mira. Hay que decirlo. ¿Quién no conoce a Cristel Rodríguez? Pero en caso de que ande pajaroneando y no se acuerde, aquí le contamos. No te quiero más, corazón perdido. Pero estás perdido. Vas a empezar a sufrir como ya he sufrido. Échate bloqueador porque si no me voy a quedar rojo. La pequeña Cristel saltó a la fama con solo 5 años en el programa de talentos Rojo Fama Contra Fama a inicio de los 2000. Vestida de mariachi cautivó a todo Chile imitando a María José Quintanilla. ¿Qué te pasa, chiquilla? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan a mi casa. El éxito de Cristel fue inmediato con hits, que nos hicieron mover el ombligo y obtuvieron discos de oro, giras por todo Chile y Norteamérica y hasta una nominación al Grammy Latino. Pero no sería hasta fines del año pasado donde el mundo volvió a reconocer su talento, ya que repentinamente su canción Dooby Dooby Doo se comenzó a hacer viral en países tan lejanos como Japón, Estados Unidos y Corea del Sur. Incluso llegó a liderar listas de Spotify acumulando millones y millones de reproducciones. Por si fuera poco, hace un par de días la cantante retornó a las presentaciones en vivo en la ciudad de Arica, haciendo delirar a un público cercano a las 5.000 personas. Definitivamente Cristel está de vuelta con su mágico Dooby Dooby Boom. ¡Bien! 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 ¿Y qué dice tan famosa, por ejemplo, en Corea del Sur? ¿Dónde no sabés cómo hablar el idioma? ¿Hay ido? ¿Cómo te ir comunicando con tus fanáticos de allá? Sí, estuve en mayo en Corea del Sur. Fue un sueño para mí, la verdad, ir. De hecho, fue muy loco porque la ida a Corea del Sur se da antes de que pase todo el fenómeno y que se conozca la canción en Corea del Sur. Ah, ya. Como que el viaje ya estaba planificado antes de que esto sucediera. Entonces, fue muy loco que además se diera justo cuando ya tenía un viaje planificado para ir. No así con Japón, que obviamente fue algo ya, no sé, muy loco. Sí, hasta el día de hoy todavía está, ya está en todos los karaoke. ¿Y tú no? Está, bueno, ahora yo saqué la versión en japonés. ¿Sube su video de Instagram con tu canción? Sí. ¿Te mandan ellos mensajes en inglés? Sí, me han hablado en inglés, me han hablado en portugués, en coreano, en japonés, en turco también. Como que, en verdad, en distintos idiomas. Igual hubo un tiempo en el que las historias las tenía que subir subtituladas. Sí. Porque en estas como stickers de preguntas de Instagram me hacían preguntas en inglés o en otro idioma que yo no entendía. Entonces, empecé a subir historias subtituladas. Y las entrevistas que pude dar en ese tiempo también, en este caso, por ejemplo, di varias para Japón. La mayoría la tuve que dar en inglés y una vez lo pude hacer en español con una traductora allá. Y ahí te subtitulaban allá y todo. Sí, allá lo subtitulaban, había una traductora que era la que hacía la nota y cosas así. Muy loco. Y en este viaje, Cristel, ¿qué fue lo más raro? Porque es un país que tiene una cultura completamente diferente. ¿Qué fue lo más raro que viste, que te tocó hacer? Lo más raro que pasó, relacionado como al mismo tema, yo creo que fue cuando estábamos en la... Fuimos a visitar una ciudad que se llama Jongju. Había un... El lugar era como una antigua escuela. Una escuela tradicional. Que allá preserva muy bien todo lo histórico. Y había un grupo de estudiantes, yo creo que deben haber tenido como entre 13, 14 años, por ahí. Y se nos acercaron primero porque éramos extranjeras y nos pidieron una foto. Y las chicas con las que andábamos de viaje empezaron a alesear y empezaron a cantar el chipichipi. Y los niños empezaron a cantar la canción. Y yo así como, la conocen. Y todos, sí, es muy buena, nos encanta. Y todos así, es ella, ella la canta. Y yo así como, hola. Y el río, no, no puede ser, y qué sé yo. Y nos sacamos otra foto. Y cuando íbamos saliendo de este lugar, se nos vuelven a secar los niños y vuelven a cantar la canción. Entonces yo les dije así como, oye, grabemos un video. Hagamos un video, cantemos la canción todos juntos. Estaban con su profesor, así que le pedí la autorización al profesor. Y él lo autorizó, así que grabamos ese video que yo después subía a redes. Después las chicas se fueron a cambiar. Porque uno de todos estos lugares históricos, tú puedes entrar vestida de forma tradicional. Con los handbook en este caso. Y si entras con handbook, entras gratis. Entonces los niños andaban todos con su vestimenta tradicional, se fueron a cambiar de ropa. Y volvieron, y volvieron con regalitos. Y algunos me dieron regalos. Qué terror. Entonces. Igual, pero espérate, ¿y ahí cómo lo hacían? ¿Tenían ahí un traductor o cómo lo comunicaban con los niños? No, o sea, ellos igual lo que es como escolares conocen harto el inglés. Porque igual se les enseña. Y tú hablas súper bien inglés. Veo que hay hecho tutoriales también. Hiciste hace poco uno como de make-up. Sí, se me ocurrió subir un video en inglés. Nunca lo había hecho. Te salió bacán. Me gustó harto. Sí que me han pedido más. Pero sí, pues yo aprendí a hablar inglés cuando era chica. Entonces ya llevo hartos años. Tengo mis certificados también. Es. Y todo. Pero coreano también sé un poco. Entonces. ¿Cómo aprendiste coreano ya? Sí, de hecho todavía estoy tomando otro curso de coreano. Pero ¿y qué se dice? Hola, ¿cómo me llamo Cristian? ¿Cómo se dice? Hay que decirlo. Ah, no, no. No, no, no. No soy avanzada, no. Pero hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? No sé. Sí, no, o sea, me sé presentar. A ver, preséntate. Adiós, yo, te amo, Cristian, me invito. ¡Tailón! ¡Toma! ¡Toma! ¿Viste, Felipe aprende? Colombiano, no había aprendido nada. No, nada de mi vida, nada. Hola, ¿cómo se dice hola? Año hace yo. Año hace yo. Año hace yo. Año hace yo. Yo solo lo sé en chino, ñejao. O año, año es más fácil. Oye, pero un amante de la música también es Álvaro Pache, que aplaudió aquí. ¡Sí, sí, sí! ¡Bravo, Álvaro! Oye, sigue cregando gente de fans. A todo prensa acá. ¿Qué le gusta esto? ¿En qué idioma habla el coreano? ¿Te sabías algo o no? ¿Coreano? No, nada, no. Yo soy un amante así de Japón. Japón siempre ha admirado muchísimo la cultura y todo, y que la estés rompiendo allá, lo encuentro increíble. Maravilloso. Sí, era una locura. Ahora voy a Japón. De hecho, me voy a Corea y a Japón de nuevo. ¡Cacha! Ahora, a fin de septiembre ya me voy, me voy dos meses, así que va a estar bien bueno ese viaje. ¿Dos meses? Mira, estáis con la pamela día. Oye, ya. Vamos a seguir a hablar. Son las... Mira. Espérate. Yo quiero saber. Es un panorama. Álvaro, tú... Álvaro nos va a empezar a despertar los sábados a las 8 de la mañana. ¡Eso! ¡Bravo! Noticias de... No como otros que despiertan más tarde. Son cinco horas, sí. Oye, el desafío, ¿eh? ¡Cinco horas! El diagnóstico es el siguiente. Mira, en el canal hace tiempo que estábamos buscando un programa donde... Porque las audiencias te están pidiendo información el sábado a la mañana. Siempre. Pero es el momento donde además la familia se está despertando, donde la familia se está organizando. Hay un mood distinto el sábado a la mañana. Hay un espíritu distinto. Están tomando desayuno y dicen, ok, quiero estar informado de lo último que pasó. Quiero saber qué pasó durante la semana. También va a haber debates, va a haber entrevistas, columnistas. Y también vamos a tener mucha música, muchas series, panoramas, para que la gente se organice. Entonces tenéis debate de la actualidad política. Hay harta cosa pasando para tener debate. Hay mucha cosa pasando. Y claro, la idea es mezclar como los dos mundos. Yo, claro, provengo también del periodismo político más duro, si tú quieres. Pero tengo una faceta que, bueno, la he contado muchas veces. ¡Julieta, nos avisas! ¡Julieta, que nos avise! Una faceta más rockera que, claro, ya la he podido desarrollar en otros proyectos. Y acá vamos a mezclar ambas cosas, no necesariamente con rockeros. A mí me gusta también la música más tradicional, la balada. Ya, pero podíais tener a Sumire Fernández y podíais hacer algo también. ¡Feliz! Honrado estaría. O a la propia Kristen, invitarísima. ¡Aprovecha a Kristen! ¡Hagan al tiro, invita a Kristen! ¡Sí, el doo-doo-doo-doo! ¿Dónde está la producción? De Japón. ¿Quién trae ese finde? Quiero ver bailando el doo-doo después. ¡Sí! 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 Sí, tiene que bailar. Déjame explicar algo. Yo siempre digo esto. La naturaleza es muy sagua. Sí. A gente le entregó el talento para poder bailar y a gente para poder tocar los instrumentos. Yo soy de los últimos. ¡Bien! ¡Felipe! ¿Qué? ¿Lo del bailo o los instrumentos? Los instrumentos. ¡Ah! No, no, los del bailo ya no sabemos. Pero Felipe no sale. No, no, no. Sí, pero Felipe no sale. Todos los sábados a las 8 de la mañana. Todos los sábados. De 8 a 1 a partir de mañana de este sábado 24. Los esperamos a todos entre 13, fin de... Va a haber actualidad, sí. Va a haber contingencia, va a haber política, va a haber de todo. Pero muchos panoramas. Música, entretención, música en vivo también. Así que el panorama me parece que es imperdido. Muy bien, ¡Abloropachi! ¡Bravo! La Kristen se queda con nosotros porque la gente está pidiendo el doo-doo-doo-doo y bailado por Álvaro Pachi. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No te salvas! Ahora. Felipe, Felipe. Felipe, Felipe. ¿Qué salve? Pero hay una persona que acaba de entrar a este estudio y queremos pedirle varias explicaciones, ¿eh? Sí. ¿Abeladía? Es que fue un poco lamentable lo que pasó en vivo. ¿Dónde está Gallina? ¿A dónde está Gallina? Venga por acá, Gallina, por favor. Puede aplaudir a Gallina también, ¿eh? No, no, no. No, no, no. Me dice que se retiran y no quiere que aplauden a Gallina. Venga por acá. Uy, ¿qué dice ahora? El móvil. El móvil, era un móvil comercial. La gente grita, corren en círculo. Hay que hacerlo bien, te equivocaste en toda la... ¿Salió todo mal? ¿Sabés qué? Es culpa de Elvis. Elvis, todos los datos mal, todo. No fue culpa mía, de verdad. Esa es la laca que le estás haciendo. Oye, Rodi, que es tu responsabilidad, tú estás en la mano. Yo le doy disculpas públicas a Mario. Pero tú no chequeas la información. Chequeé con Mario, ensayamos y... Y no pasó nada. Don Mario. Don Mario. Y la hoquita te queda donde me dice. Don Mario, discúlpeme Don Mario. Muy bien. Pero cambiamos el tono. Lo hiciste bien si te estaban jugando una mala pasada. Porque está de cumpleaños, Gallina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, equipo! ¡Felicidades! Pensé que no me iban a saludar. Sí. Yo lo pensé. ¿Dónde te quieres sentar? ¿Aquí o allá? ¿Cómo te quieras? Allá. Allá. Así, allá, mira, al lado de la PAME. Perfecto. Ya. Muy bien, Gallina. Bueno, ¿cómo ha estado tu cumpleaños? ¿Bien? ¿Qué sabes? ¿Eh? ¿Nadie te saludó? No, ¿sabés qué? Sí, me saludó mi familia, amigos. ¿Y de acá? De acá, eh... ¿Y de la gente que te quiere? No, del equipo nadie. No, no, nadie. Solo Elvis, que me esperó en la van con Globito. Y después nos mandamos la embarrada con Mario. ¿Pero tú crees que este equipo no te iba a saludar con cariño, con todo lo que te queremos? Muchas gracias. ¿La gente te quiere? Sí, yo a ti también. Es mucho. Ay, mi linda momento. Se quiere, ¿no? Perdón, Álvaro, lo que hay. Todos tenemos daño por litro. Perdón, colega. ¿Pero tenemos algo preparado para Gallina? Sí, tenemos algo preparado. Es verdad, Ceci. Te tengo una sorpresa. Este niñito. No solo a Arturo le festejamos el puteano, también a Rodrigo, que es parte fundamental de este equipo. Aunque se manden para Riper, damos los oficiadores. Sí, por favor. Mario Mesa, nunca más. No, Albert, más Mario Mesa. No. Claro. Tenemos preparado algo para ti. Sí, ¿cómo se lo... ¿Qué le presentamos? Una no... Dígame usted, señor director. A ver, miren. Porque hay alguien muy especial y no es nota, Gallina. No es nota. Hay alguien muy especial que está acá con nosotros. Sí. Así que, por favor, le damos la bienvenida a... Facundo. 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 No, no, no. Preséntala tú mismo, va a aparecer ahora. ¿Quién viene ahí? Hola, Adi. Hola. Karina León. Karina León. ¿Dónde está Karina? Ahí está. ¡Oh! ¡Mira, es un igual! Adivinen quiénes son mis hermanos. Gonzalo e Ignacio. Ahí está. ¿Estabas enojado? Mira qué bonito. ¿Estabas enojado? No, ya no. Hola, ¿cómo está bien? Vénganme. Hola. ¿Se atribuieron a entrecórtala? ¿Se atribuieron a venir a la tele? Sí. ¿Se atribuieron a la tele? Se parece. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Quién le dijo que se parecía? ¿Qué parecía? Sí. Él es mi hermano, por si acaso. ¿Ahí ya? Sí, es mi hermano. Nachito, Gonzalo y mi novia hermosa, Karina León. ¡Oh! Novia, 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 todavía no. Novia, novia, novia. No soy Barça, bronca, señor. Sí, novia. No, 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 no. ¿Está A vosente de mecha recorda? No, 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 ¿qué pasa que no contestás el celular? ¿Hay más cosas que tenemos que comparar? Ahora yo no sé ¿Quién quiere presentar? ¿Quiere que lo presente yo? O no sé, pues dígame Mira, primero el móvil fue una preparación Tera que... ¿Te acuerdas de Tinelli, el peor día de tu vida? Nosotros preparamos el peor móvil de tu vida Era mentira El móvil es la mentira Te juro que estaba deprimido No, el móvil es todo mentira Y por eso me estaba llamando Y don Mario Meza, buena onda Don Mario Don Mario lo quiero mucho Mira, Karina nos hizo llegar unas fotos súper especiales Sí, primero, mira Esta fotografía que aparece ahora, mírala Mira, ¿quiénes son ellos? Feliz cumpleaños, cumple papitos Es difícil igual Sin llorar, bueno, dándelo a llorar para que se me entienda todo Ya, muy bien Ellos dos fueron nuestras hijas perrunas Las perdimos en muy poco tiempo Ay No quería llorar Yo no puedo ayudar mucho ¿Quién agüita? Sí, todo va nomás Este sí está por este lado No queda nada, pero igual No, no es de las... Es mío, este verde Es difícil, yo te entiendo absolutamente Una la perdimos en diciembre La otra en marzo Y no lo esperamos Y lo pasamos muy mal con la Cari Porque era nuestra hija perruna Nos iluminaban los días Y se fueron Y estuvimos mucho tiempo bajoneados Sí, porque aparte el tema de los duelos Yo estoy, miren No me quiero emocionar ahí con gallina Porque a mí me toca muy de cerca esto El tema de los duelos de la mascota Es como... Es un duelo Te tumba Y evidentemente hay gente como que no lo ve Como si fuera un gran dolor Cuando son parte de nuestra familia Sobre todo como las criamos nosotras Sí, pues Ellas te dan tus regalonas Todas Todo, todo Era nuestro todo Los panoramas giraban en torno a ellas La familia giraba en torno a ellas Nuestra vida giraba en torno a ellas La casa de hoy era para ellas Era para ellas Yo construí una casa En conjunto con la Cari Adaptada para ellas Y no alcanzaron a llegar Pero... Van a estar La tenemos llena de cuadros Van a estar igual Sí Yo tengo... Yo me cambié de casa Y tenía el gordo, el Diego Que murió el año pasado Muy encantado que llegara Pero no llegó Pero está igual Da vuelta Yo siento que está ahí entre medio Pero mira La vida te da y te quita Sí Si es verdad Estos grandes amores que están ahí Pero... Llegó otra fotografía más Que va a aparecer ahora en la pantalla Miren lo que usted no lo sabía tampoco Miren ¡Oh! ¡Oye, mira! ¡Qué felicidades! ¡Qué bacán! ¡Qué bacán! Ha sido un año súper loco Donde se nos fueron las cachorritas Pero llegó... De un momento a otro El mejor regalo que pudimos haber tenido Con la Cari Vamos a ser papá ¡Ay! ¡Qué bacán! ¡Qué bacán! ¡Qué bacán! Yo creo que llegó justo Cuando tenía que llegar En un momento Donde estábamos un poco desmoronados Por todo lo que había pasado Pero nos iluminan los días En nuestra... Nuestra... Nuestra vida En nuestra... Nuestra vitalidad En mi energía Yo cada vez que voy a hacer un móvil Pienso en lo que viene No sabemos si es niña o niño Pero incluso me quiero hacer un audífono Con un camarón Porque le decimos camaroncito Porque parece un camarón Pero nada De un momento a otro Todo cambió Estaba como Súper bajoneado Después del móvil Te lo juro Y todo cambió En serio De verdad estoy como En shock Gracias equipo Conteoro mucho Y porque queremos Porque mira Carolina Este equipo te quiere Tú eres muy cariñoso Con todo el equipo Y eso uno lo agradece Por eso tenemos que cantar El cumpleaños feliz A la cuenta Ah nos va a ayudar Se apagó la vela Como una vasilla A la cuenta de tres Un, dos, tres Cumpleaños feliz Te deseamos salir Cumpleaños Que nos cumpla feliz Deseo, deseo Ahí Bravo Me hicieron llorar Me hicieron llorar Oye, felicitaciones Este será mi año Por supuesto Totalmente Este será mi año Una bebida con micrófono Por un programa emotivo También Dame un aplauso a Álvaro Pache Que día nos acompañó Mañana Desde las ocho de la mañana Ocho la va a dar De ocho a punto Tendré ese finde Queda acá Porque ahora Lo prometido Es verdad Es verdad Esa frase de Tena Pero así es, es verdad La tenemos a ella Hit mundial Viral mundial Todo el mundo en Asia La pone en sus stories De Instagram Desde ahora Dejamos en los escenarios Hay que decirlo a la gran Cristo Esta es mi versión Para invitarte a jugar A cantar Y a bailar A mi casa Si tú quieres bailar Jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir Te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar A mi casa Todas mis amigas Y amigos Quiero saltar Bailar Y lo que tengo Compartir Contigo Si tú quieres cantar Yo te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Le digo a mi mamá Le digo a tu mamá Que deje de venirte a mi casa Tengo un muñeco regalón Que si le da su biberón No llora No llora Y a mí Libreta una canción Que todos vamos a cantar Ahora Ahora Chipi, chipi, chapa, chapa, dubi, dubi Bají con mi dubi, dubi Chipi, chipi, chapa, chapa, dubi, dubi Bají con mi dubi, dubi Chipi, chipi, chapa, chapa, dubi, dubi Daba, daba, mágico Mi dubi, dubi Chipi, chipi, chapa, chapa, dubi, dubi Daba, daba Dubi, dubi, bu Vem a mi casa Ven a mi casa Ven a mi casa Ven a mi casa Mañana a las 8 con Álvaro Pachi Gracias por acompañarnos toda la semana Chao, chao Hay que decirlo Yavire Martín Dómalo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!